Hola chavos y chavas de youtube, ¿cómo están? Spurkstein, bastante bien. El día de hoy vamos a hablar de un grupo de criaturas colosales llamadas los gigantes. Este grupo está conformado por muchas criaturas de tamaños inimaginables que toqué superficialmente en el video pasado. Si gustas verlo, te dejo una tarjeta que te dirigirá al video. Sin nada más que añadir, prepárate, apaga las luces y acompáñame a ver a los gigantes de Trevor Henderson. Big Branch es una criatura enorme y colosal, la cual aparece cuando hay niebla. Únicamente, este se aparenta ser una gran rama o un árbol enorme, y a su alrededor vuelan unas criaturas aladas, que son parásitos, tal vez murciélagos, pero lo que más se parecen es aves, que se alimentan de piel muerta de su cuerpo y quieren hacer su nueva casa o reposan en él. The Bird Watcher Esta criatura es enorme y es vípeda. Posee varios ojos en su cabeza, no tiene brazos y tiene muchos tentáculos. Es un ser enorme de color rosado y se sabe muy poco de él, extremadamente poco, pero por primera vez apareció en una estación de tren. A lo lejos se puede ver la criatura y esto fue en una evacuación que practicaron en una ciudad desconocida. Es una criatura muy alta de entre 3.000 y 5.000 metros. Breaking News es una gigantesca criatura humanoide negra, que parece tener brazos largos y delgados capaces de alcanzar el suelo y un torso más largo que sus piernas, y como aparece originalmente sin rostro también, parece tener un cuello torcido y una postura ligeramente hundida. Esta criatura es de origen desconocido, pero es muy grande e intimidante. Esta criatura enorme, que parece especialmente en la niebla al igual que Big Branch, este es un ser cuadrúpedo enorme. Parece de origen extraterrestre o de otra dimensión. Este ser tiene la capacidad de controlar tu mente cuando entras en su campo de alcance. Este puede volverte en contra de los seres que más amas, así como está en la fotografía. Allí se aprecia a cuántas personas logró controlar la colosal criatura. La fe errante. Esta es otra criatura colosal y cuadrúpeda, la cual lleva extremidades que cuelgan por debajo de su cabeza. Esta criatura usa estas extremidades para matar a sus víctimas. Enrollando en el cuello de las personas y tirando de ellas para asfixiarlas, mientras estas son elevadas a lo más alto. Y así, las personas al morir ahorcadas, lo último que ven es un gran panorama de la ciudad. Esta es una referencia al arrebatamiento que Dios hará para llevarse a sus hijos fieles, solo que este es de una manera más bizarra y nada relacionado con Dios. Esta es una de las criaturas más extrañas y misteriosas de Trevor Henderson. Una criatura muy perturbadora que te haría dar un infarto si te encontrases en la calle a medianoche con este ser. Es una criatura parecida a un hombre que tiene una cara ensangrentada con agujeros negros en la boca y sus ojos. Su piel parece ser oscura y no está claro si tiene pelaje o no. Se para sobre cuatro patas en la posición, como si fuera un hombre caminando en cuatro patas. Se sabe poco de él, pero encontré una extraña información que dice que tiene buenas intenciones, ya que trae regalos al azar a las personas que le dejan carne podrida. Una posible manera de ser de esta criatura, pero créeme, no pensarás eso cuando te la topes. Pero en sí, está confirmado por Trevor Henderson que esta criatura te trae regalos a cambio de carne podrida. Trevor Henderson ha declarado que si pones comida podrida, te traerá regalos como rocas brillantes, papel de aluminio, máscaras de frutas dispuestas de forma agradable, conchas marinas, huesos, plumas, tapas de botellas y un guante. Cuando alguien en Instagram preguntó, ¿están incluidos los diamantes en las rocas brillantes? Trevor respondió, Sí, pero no sabe que son diamantes, así que es aleatorio. También otro usuario le preguntó a Trevor si le doy lo suficiente, ¿me traerá dos guantes? Y él respondió, sí, pero no van a coincidir. Snow Day Snow Day es una criatura muy misteriosa que corre por la nieve y le encanta la nieve. Es un monstruo humanoide con un pelaje y tono de piel blanco y negro. Parece estar a cuatro o cinco pies en conclillas, por lo que se estima que es de al menos de seis o siete metros mientras está de pie. Y esto es todo lo que se puede ver, ya que solo se ve su silueta. En conclusión, solo tengo que decir que hay monstruos de este señor que son muy interesantes, ya sean en el concepto como en el diseño. Y sin duda, si quieres ver una gran cantidad de monstruos terroríficos, te recomiendo que las sigas en sus redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y esto nos enseña que en el siglo 21 aún se pueden crear monstruos que valga la pena admirar.